Venga, otra distribución. Venga, vamos a poner los mismos intervalos, pero vamos a cambiar... Vamos a poner que hay 12 niños, 5 adolescentes, 1, 1 y 1, ¿vale? Entonces, tengo que calcular la frecuencia acumulada, que es 12, 12, 5, 17, 17 y 1, 18, 18 y 1, 19, 19 y 1, 20. Ahora calculo el porcentaje. El porcentaje es 12 partido 20 por 100, 60. 17 partido 20 por 100, 85. 18 partido 20 por 100, 90. 95 y 100 por 100. Menos más. Como hemos dicho que era la mediana, era el límite inferior, ¿no? Más N partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que es I menos 1. Yo no sé si antes he puesto I menos 1. Partido la frecuencia de esta por el tamaño del intervalo. Entonces aquí, buscamos el primero que se pasa del 50%, que ya es el primero del tirón, ¿vale? Entonces, el primer intervalo es 0. El principio del intervalo. N partido 2 sería 20 entre 2, 10. Menos la frecuencia acumulada anterior, que como no hay anterior, es 0. Partido la frecuencia de este, que es 12, por este 12, por el tamaño del intervalo, que es 10. Entonces aquí queda que la mediana es 10 por 10 partido 12. 8,33. Eso quiere decir que la edad de 8,33 para abajo está en la mitad de la gente que hay ahí. Y de 8,33 para arriba está en la otra mitad. El cuartil 1. El cuartil 1 es más fácil todavía. El cuartil 1 es la misma fórmula, lo único que cambia es que es el 25%, que es un cuarto. Por eso se pone N partido 4. Menos la frecuencia acumulada anterior, partido. FI por I. Entonces aquí, el cuartil 1 sería. Primero hay que buscar el intervalo que se pasa del 25, que es este también, el primero. Entonces, el más pequeño del intervalo es 0. N partido 4 sería 5 menos la acumulada anterior, que es 0, porque no hay anterior. ¿Cuánta gente tiene en este intervalo? 12. Muy bien. El tamaño del intervalo es 10. Entonces el cuartil 1 es 50 partido 12. Es decir, que el 25% de los niños tienen menos de 4 años. 4,16. Y el cuartil 3 tiene una fórmula muy similar, solo que en vez de ser el 25% es el 75%. Es el 75%, 3 cuartos, que es 0,75. Entonces aquí, el cuartil 3. Ya el intervalo no es el mismo. El primero que se pasa del 75 es este. Entonces, el principio del intervalo es 10. Luego sería 3 por 20 partido 4, que es 15, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 12. Partido la frecuencia de este, que es 5, por el tamaño del intervalo, que siempre es 10. Me quedaría 10 más 3 quintos por 10. 16. Eso quiere decir que el 75% de la población está por debajo de los 16. Y si está por encima es que era un viejo. En esta distribución, en la anterior época.